Tres jóvenes fueron arrestados por lanzar líquido inflamable contra un cajero en la zona de la Plaza Elíptica, mientras que la policía detuvo a otras cinco personas, cuatro de ellas afiliadas a la CIGA, por construir una barricada en la calzada de la Avenida de Madrid. Esos fueron los principales incidentes de una jornada de huelga con escaso seguimiento. Citroën se preveía como uno de los puntos calientes, pero los turnos de noche y de madrugada pudieron desarrollarse con normalidad, a pesar de la presencia de piquetes siempre custodiados por dispositivos policiales. El seguimiento en el sector naval fue mayoritario. Nos estamos satisfeitos dos resultados. En Xeral hay un paro muy importante en todo lo que tiene que ver con transporte público y a limpeza y a recolhida de lixo. Hay importante paro también en el sector industrial. Pero hubo actividad en el puerto y en la banca. Colegios, establecimientos y comercios también abrieron sus puertas, en algunos de estos casos con presencia de piquetes. La actividad fue casi total mientras se anunciaba un principio de acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y el gobierno. Es realmente penoso que una parte importante del movimiento sindical termine agachando a cabeza diante del poder político y económico y termine colaborando de una manera tan descarada que es una política de recortes tan duros para la clase trabajadora. La CIGA calificó la presencia policial durante esta jornada de huelga de desmesurada.